¡Suscríbete al canal! Se cae aquí, se cae al suelo Puta mierda No, 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 ¿qué haces? No te cargas al tren A ver, se le puede pegar un tiro, ¿sabes? Pobre hombre, con lo majo que es ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puto reto Sal corriendo y le metes un... ¡No lo hagas, Videl! Siempre funciona, siempre funciona Confía en mi ¡Eh! Se han borrido mis trampas Se lo robé ¡Ay mierda! ¡Dios! ¡Le dejan el suelo! ¡Que le dejan el suelo! ¡Ven! ¡Le dejan el suelo! ¡Ven! ¡No me jodas con la coser! ¡Le dejan el fin con la trampa! Sia La Vallen se ha quedado en mitad del pasillo básicamente quieto Chaval Hace gracia que la vallen, en vez de hacer lo que todo el mundo hace al final de la ronda, él no, él en medio de la ronda, dale, con un par. No hay huevos. Perdón. Y se pone a quitárselo, ¿sabes? Sí. Y yo con pistola, lo he matado, eso ha sido un logro. Y estoy afundándole. Pillao, chaval. Y está veniéndose a darle un tiro. Uy, va. ¿Qué ha pasado? Montaña, aquí. Espera, que te miro. Eh. Dos, están aquí los dos. Queda el último atacante. Ahí está. Vaya potra acabas de tener, chaval. No te lo crees ni tú, tío. ¿Qué ha pasado? No. Madre mía, no te lo crees ni tú. No. Ya. ¿Y este éxito veranigo? Vale, está jodido de vida. O sea, lo he reventado o no. Lo sé. Lo reventas a balas. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Lo voy a reventar. Aseguren el contenedor del riesgo. Vale. Ha sido una buena, la verdad. Vamos, no he hecho nada. ¿Sabes qué? He descubierto que puede romper. ¿El qué? ¿Cómo es posible que me hayas adelantado? O sea, ¿cómo es científicamente posible? ¿Cómo? Cinco puntos. ¿Pero qué es esto? Esto le tengo que sacar una foto, primo. Bueno, al parecer soy un pro-eco. ¿Sabes qué? Sin poder tener... Somos tú. ...acelite, ¿sabes? Sin poder tener acelite. Ah. Pues bien. Muy bien. Vaya. Parece que le has quitado... No, no. No botes. ...a un equipo sueco. No, ya, ya. Eh... Muy bien. Si me mata Tommy, matale. ¿Tommy? Ah, vale. Sí. O cualquiera, realmente. Son dos. ¿Tommy y yo a ti? Serán dos amigos. Seguramente. Porque... Ah, no. Ahora son tres. Joder. Seguro en la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. Vale. Eh... Eh... Se están pegando tiros. Ya, si no, no preguntes. Voy pa' arriba. Es que... Es que no sé por dónde ir. Oye. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. ¿Qué pasa? Que se están apuntando y me da miedo. A ver... Si quiera dejar de mirarles. O sea, yo... Yo no maté con los de mirarles. Menos más que no voto, chaval. Sí, porque... Esto fuera bromas, me matan. Ya. Si me matan, recuérdame con un héroe. Es que ya está. No. Yo me lo cargo. Hasta los cojones. Hijo de puta. Hijo de puta. Salte. 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 No. Salte. Hijo de puta. Esta te la guardo, pero salte ya, coño. Ha muerto. ¿Qué? ¡Dios! ¡Dios! Dime. Acabo de matar a... ¡Dios! ¡No!